Nosotros el viernes de tarde tomamos conocimiento de esta situación, enseguida, porque aparte estas cosas se rían como pólvora, me llamaron colegas, abogados, escribanos del departamento, especialmente de Piriápolis, diciendo, che Diego, van a cerrar esto, y digo, sí, tomé conocimiento. Enseguida hablando con un compañero y amigo del Parlamento, el diputado de Colonia, Mario Colman, que le pasaba lo mismo con localidades de Colonia, y digo, vamos a citar al Parlamento, a nuestra comisión, que es la Constitución y Código, a la Suprema Corte de Justicia para hablar del tema, y también para mostrar la preocupación y la firmeza que tenemos en este tema. Así fue, la citamos el viernes de tarde, el tema empezó a tomar Estado Público durante el fin de semana, se empezaron a pronunciar los colegios de abogados, los sindicatos de funcionarios judiciales, distintos organismos, hasta que ayer, de hecho, casi en simultáneo que estábamos teniendo una reunión por Zoom con distintos diputados y senadores del Partido Nacional para tener una postura uniforme. Nos enteramos que se le dio la acordada 81-20 de la Suprema Corte de Justicia, también diciendo que se suspendía la 81-19, que era la que sacaba del escenario 20 juzgados de paz del interior. El caso de Pirápolis es obviamente grave porque sería absorbido por pan de azúcar y todo ese volumen de trabajo que hay ahí se correría, pero hay casos mucho más graves por la distancia geográfica. Yo hablaba el domingo con el Intendente de Rocha, Alejo Unpierre, que me planteaba la situación de Castillo. Castillo tenía que correrse 140 kilómetros para el próximo juzgado, sobre todo por el tipo de asuntos que se tramitan allí, tenemos desde cuestiones vinculadas a registro civil, como casamientos y demás, los asuntos laborales de menor cuantía, conciliaciones, desalojos, prescripciones, ni que hablar una cuestión tan importante como las primeras actuaciones en materia de violencia de género. Entonces, esa primera respuesta del Estado no iba a estar presente. Con lo que eso significa como una dificultad del acceso a la justicia es retroceder en derechos.